Caguas Cocina es una presentación de Miller Lite, Espresso Americano y Restaurante Factory del Hotel Real Intercontinental Tegucigalpa. Bienvenidos a Caguas Cocina. En el episodio de hoy vamos a platicar con una leyenda viviente de los goleadores catrachos. Juan Flores estará disfrutando de nuestra parrilla y nosotros disfrutaremos de una buena plática con El Matador. Juan Flores, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Hemos tenido varias pláticas con Juan Flores a través de los años. Vos sos más joven que yo, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Estoy casi seguro. Vos te decís que sí, hombre. O sea, ganás años, hombre. Me vas a levantar el ánimo. Bueno, tenemos entraña, asadito, hay ribeye. Me decís que te estás inclinando por el asadito sin hueso. Exacto, sí. Estamos con las carnes del restaurante Factory del Hotel Real Intercontinental en Tegucigalpa. Y solo me decís si querés la porción completa, si querés una parte. No, no, mucho. ¿Es mucho? ¿Aquí una parte? Sí, exacto. No se aventó, no se aventó, pero está bien. Vamos a comenzar. Cuando llegó el Pollo Galindo a Olimpia, bueno, no llegó en ese tiempo. Él jugaba con Platense. El primer jugador que me lesionó a mí una lesión fuerte fue él. Fue él. El Pollo Galindo jugaba a este gol. Tipo rudo para jugar. Entonces vino el técnico y lo metió y yo era centro delantero. Entonces él era defensa central, como era grandote. Y le dijo, agárralo. Porque él me contó después. Me dijo, a mí me mandaron a matarte. Y yo cumplí, me dijo. Y casi me rompo la rodilla ahí en Cortés, cuando el estadio era horrible. Era como arena. Había una cuestión ahí. Esa fue la primera lesión y yo cargué con esa lesión. Me fui a México y ya estaba lesionado. Y al final vine a jugar ese torneo con la universidad también. Ya siempre lesionado. Pero sí. Y después llegó a Olimpia él. Y le decía yo, no es posible que me venga siguiendo acá todavía. Por lo menos ya no te va a romper otra vez. No, después más bien me cuidaba. No, después él me protegía. Me decía, no. Si vos sos el que nos da los premios. ¿Cómo te voy a golpear? Mira, el Ninja Bardales. Oh, famoso Ninja. El Ninja Bardales me decía a mí, no, me decía, no te preocupes. A vos no te voy a golpear. Me decía, entonces yo le echaba al Chueco Figueroa. No, se lo mandaban. Se lo mandaban, se lo mandaban, se lo mandaban. Yo me tiraba a los costados y le decía yo al Chueco, mira, vos tenés más físico. Métete en el centro, le decía yo, me voy a ir al costado. ¿Lo está viendo? Yo me voy a ir al costado, le decía yo, te voy a tirar centro a vos, le decía yo. Pero yo sabía que en medio me iba a agarrar y el Chueco se metió y cuando terminó el partido me decía. Los estaban destrozando. Mira, me decía vos, me decía una mala palabra. Me decía, me mandaste a la guerra para que me matara ese animal ahí. Y le decía, no, es que Ninja Bardales. Ya está la entraña, ya está el asadito, ya están los acompañantes. Y ahora vamos a comer y platicar de fútbol. ¿Qué mejor combinación que esa? Excelente, excelente. Vamos pues. Y ya está. No, es hacer goles. Yo solo me acuerdo lo que dijo Hugo Sánchez. ¿Qué dijo Hugo Sánchez? Que era como tener un orgasmo. Es cierto. Hacer un gol. Lo dijo en su momento, así es. Es una sensación que es corta, pero sentís que alcanzás todo. No, es una emoción tremenda hacer un gol y más esos goles que definen algo. Tienen esa diferencia. Un gol que te ayuda a ganar un partido, pero hay goles que, por ejemplo, va ganando 2 a 0 o algo. Pero cuando es un gol que define algo, una final, por ejemplo, son más emocionantes todavía. Hablando de goles, ¿es una apreciación correcta si te digo que el gol que le marcaste a Trinidad y Tobago rumbo al Mundial de Italia fue el más triste de tus goles? Sí. Primero porque el tipo me dio una patada en la frente que me mareó todo, pero... Pero ese era vos, ibas a todas. Sí, sí, por la emoción. Ese gol fue de huevo. Sí. Porque el portero andaba cerca de los 2 metros y el tipo cuando iba para afuera, yo lo vi cuando venía. Pero había algo que a mí me motivaba mucho, que era que la gente me había pedido. Porque hablarte que yo no jugué en Trinidad y Tobago. Sí, cierto. O sea, la gente pidió que yo jugara acá y yo decía, yo tengo que hacer un gol. Yo no sé cómo, pero yo tengo que hacer un gol. Y me fui contra y dije, el portero, si el portero no se hace, me dio a un lado y me choca, me hubiera tirado fuera del área grande. Tipo demasiado grande, pero yo dije, yo aquí me la voy a jugar. Y cuando la pelota todavía no entraba, que yo le metí el último toque a la pelota con la frente, un defensa la quiso sacar y me pegó en la frente. Pero no. Doblemente triste entonces. Sí, porque me golpeó y no pasó nada. Fue terrible, la verdad. Después cuando nos empataron, y que ellos habían dicho, cuando llegaron dijeron que nos iban a eliminar. Yo no sé cómo lo sabían, pero los tipos dijeron, los vamos a eliminar. Y así fue, pues. De ahí me contaron un montón de cosas ahí, pero yo no sé si eso tenga que ver. ¿Cómo? Que este era un plan, que fue un plan de la CONCACAF, que hubo tramo. No, 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 de cuestiones de brujería y de cosas así. ¿Y vos crees en la brujería? Yo creo que hay gente que hace, que dice hacer brujería, pero no sé si funciona. Me parece que no. A veces platico con mi papá, mi papá es cristiano. Sí. Y yo le digo que no, que yo no creo en esas cosas. O sea, desde gente que dicen que se convierte en animales y que todo eso, y digo yo, no, eso ya es. Pero dicen que es verdad, pudo. Pero yo te digo, yo no sé. No. Ese tipo de cosas habla la gente y vos sabes que en los pueblos se habla mucho de eso. Yo no sé si eso existe, no sé, va. Ahí te la dejo, ¿sabes? Cuando un jugador se retira, hay una, se van dividiendo las etapas de lo que más te va haciendo falta o es lo mismo desde el primer día que te retiras. Me refiero a que recién retirado a lo mejor no extrañas levantarte temprano, estar entrenando, en los viajes. Pero algunos dicen, no, ya con el paso del tiempo ya me empieza a hacer falta eso, me hace falta la actividad. ¿Cómo ha sido este proceso? No, es tremendo, la verdad, porque vos te acostumbras a levantarte temprano, a estar pendiente del entreno del siguiente día. Las presiones que uno vive, más cuando estás peleando por una posición. O sea, todo lo que no puedes dar chance de nada. O sea, tenés que estar siempre al día con tus entrenamientos, concentrado. Más cuando hay disputa en un equipo, cuando hay competencia. Pero sí te hace mucha falta cuando uno ya deja de ser eso. Incluso cuando estás lesionado, que estás fuera un tiempo, es terrible porque vos estás afuera de todo lo que es el equipo. Y dependiendo qué tipo de lesión sea, pero sí es un tema bien complicado. Y no digamos cuando uno se retira, que ya no vas a volver a tener eso, a menos que te conviertas en entrenador otra vez. ¿Y te convertiste en entrenador? Sí, porque es una sensación que vos la querés seguir viviendo siempre. Fíjate que yo me había retirado tres años por la falta de oportunidades que hay en Honduras. En Honduras, nadie me retiro ya de esto. En Honduras no te paran bola, no te hacen caso. Y dije, no, me retiro de esto. Pero yo ya extrañaba estar en un campo. O sea, extrañaba. O sea, de repente ya no jugar, pero enseñar. O sea, enseñarle a jóvenes porque me ha gustado mucho la formación de jugadores. Me encanta. O sea, desde México empecé a trabajar con jóvenes y me gustó mucho. Y todo, me encanta. O sea, me encanta trabajar en la formación de jugadores. ¿Y qué es lo que más le enseñas al joven? Ser responsable más que todo. O sea, y darte cuenta realmente, si te interesa jugar fútbol, tenés que poner todo. Si estás siguiendo a los entrenamientos, por ejemplo, solo por pasar el tiempo o porque los papás te dicen, bueno, anda, entrená, anda, distraete un poco. Si va un jugador a trabajar conmigo, yo lo primerito que le digo es, tenés que tener claro hacia dónde querés decir y cuántas cosas querés alcanzar en el fútbol. Porque, si no, para no perder el tiempo. Que hay muchachos que te llegan así, desubicados completamente. Obviamente, gente que les dice, sos una maravilla de jugador y no te puede ni dominar la pelota. Pero son muchachos que los, o sea, les enferman la cabeza y ellos creen que sí, que ya son grandes estrellas. Y no es así, o sea, porque cuando vos pones, aparte del trabajo táctico, que es lo que más le cuesta a un joven, es la parte táctica. La parte técnica vos lo puedes mejorar muchísimo, pero la parte táctica es un problema fuerte en el fútbol. No se me olvida lo que me dijo el profe Mario Zanabria. Me dice, mira, para llegar a la cima, uff, subir las gradas cuesta, pero para caerte, te caes de un sol. En dos minutos estás abajo, dice. Fíjate que yo siempre digo que yo tuve mucha suerte en esto del fútbol. Mira, me tocó una época, cuando yo llegué a Olimpia yo tenía 17 años. No me pregunté nada de táctica porque yo no sabía nada. ¿Y cómo llegaste? A mí me trajeron de mi pueblo a Olimpia jugando en el colegio. Yo jugaba con un equipo de ahí de mi pueblo, con viejos. Yo tenía 16 años. ¿Y quién te vio? Habían dos, fíjate qué casualidades, cómo es cuando algo se te va a dar. Habían dos muchachos que trabajaban con el coronel Flores Teresín, que era secretario de Olimpia en ese tiempo. Esos muchachos trabajaban ahí, creo que uno era el chofer y el otro era el guardia. Alacrón o algo así. Y ellos una vez le platicaron a él, le dijeron que en el porvenir había un cipote que jugaba bien. Entonces él dijo, bueno, tráiganlo pues, tráiganlo para que lo vea el entrenador. A mí me faltaba un año para terminar el ciclo en mi pueblo. Mi papá vino conmigo, entonces le dijo, bueno, si lo quiere dejar, le dice, lo puede dejar. Mi papá le dijo, miren, todavía le falta un año, déjenlo que termine ese año, él va a tener 17 años el próximo año y que se vaya. Pues así fue. Regresé a Olimpia, ese señor fue tan bueno conmigo, me llevó a su casa. Ahí me tuvo en su casa porque Olimpia andaba haciendo la pretemporada afuera. Cuando pasó esa semana me llevó a Olimpia. Mira, Mauricio, yo admiraba, pero, y que no los conocía, yo los admiraba por la radio, porque los escuchaba por la radio, los nombres yo me los sabía, pero por la radio, por la televisión nos admiraba. Tecate Norales, el Perro González, Belarmino Rivera, el Indio Ruiz, Daniel Zapata, estaban extranjeros, estaban Mereles, Centurión, estaba Yuvini Carreño, que de Motagua había pasado a Olimpia. Y de repente es que yo me encontré ahí en medio y yo veía pasar a Tecate y a todos los veía pasar ahí con sus maletas y yo me quedaba, se me caía la baba. Entonces yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero un día ser como ellos. Y fíjate que tuve mucha suerte porque les caí bien a casi a todos. Mira, me trataban como el niño de ahí, bueno, me mandaban a ser mandados. Me decían, anda a traerme tal cosa. Y yo iba, pues, ¿y cómo les decía que no? ¿Quién era el que más te mandaba a ser mandados? Ah, estaba Oscar García. El gran Oscar García, saguero central. Correcto. Ya me imagino que en sus años cerca de terminar. Sí, sí, ya él jugó. Porque él es de los 70. Sí, jugó un torneo. Fíjate que jugó, creo, uno o dos torneos estuve yo con él. Y el tipo era de, jugó fuerte. No, no, bastante. Entonces él me decía, el voz fuerte me decía, anda a traerme tal cosa. ¿Y quién te mandaba a traer Oscar García? Me mandaba a ser mandado a la pulpería. Anda, compranme los fracos allá. O anda, tráeme esto. Trae la bolsa de pan, dices. Sí, antes de él. El pan era fijo. ¿Pan con refresco? Sí. Y yo iba y era obediente. Pero de ahí los demás, ah, estaba Roja Chavarría. Mira, me trataban muy bien. Estaba Carlos Solís, me acuerdo, que era el tercer portero, Oscar Banegas, Belarmino. Por primera vez fui al cine una vez. Yo no conocía el cine, no conocía nada. Y me dijeron ellos, venite, vamos a ir al cine. ¿Has ido al cine? No. Vámonos. La primera vez que yo fui a San Pedro, no conocía a San Pedro. Yo fui a Conolín. Bueno, pero para, pero contame, ¿cuál fue la película que viste? La primera que viste. ¿Te acordás? Los Hermanos Caradura. ¡Oh! Buenísima película. Estábamos en el hotel nosotros concentrados y yo estoy sentado ahí, güey. Yo no sabía nada de cómo era el rollo de estar ahí. Yo me quedaba viéndolos a ellos. Porque yo los admiraba mucho. Y de repente, es que yo andaba con ellos y me llevaban al cine. Y, no, me tra... Mira, yo por eso siempre digo, yo tuve mucha suerte. Porque no, no siempre caes bien en el rollo. Y, aparte, yo no sé si sos humilde o... No sé, a lo mejor les cae bien por esa parte. Porque cuando vos venís de los pueblos, vos decís... Ay, pues yo no conozco nada aquí. Te sentás ahí, no te moves. Y sos humilde en esa parte. Ya cuando uno saca un poquito las uñas, ya... Pero el inicio fue eso. Y me aconsejaron mucho. Mira, hay otras personas como Jaime Villegas. Gilberto, cuando vino de España. Macho Figueroa, Primi Maradiaga. Yo estuve en esa selección cuando ellos regresaron del Mundial. Sí. También. Este, Pecho, David Hueso, Carlos Caballero, Tony Lane, Celso Huití. Monstruos. Y todos los que se me olvidan de esa generación. Que yo los admiraba a todos. Yo decía, no es posible que yo esté con estos tipos aquí. Y la vida me puso ahí con ellos. Y me aconsejaban, mira, no te vayas a creer que vos ya sos esto. Tienes que recorrer mucho para que llegues a lograr algo importante en el fútbol. Fíjate que yo tomé muchos consejos de esos y me sirvió. Entonces yo ahora le digo a mis muchachos que yo tengo. Y hay que ser humilde. Hay que saber escuchar los consejos de los mayores. Y bueno, hay que tomarlo bueno. Porque de repente hay alguien que te dice, Nah, mira, vos debes de estar jugando. Vos sos una estrella. Y los hipotecas lo creen. Y yo, no, no se crean eso. Usted tiene que ganarse las cosas. Paso a paso. Esta es la original cerveza light. Elaborada por más de 40 años con la convicción de que una cerveza puede ser light y tener gran sabor. Por eso, cuando los buenos momentos piden una cerveza light con sabor verdadero, no hay otra mejor. Mantente auténtico. Miller Light. Este es tu día. Este es tu momento. De ser feliz ahora. De vivir y disfrutar. Gran y chino. Café bien, helado. Gran y chino. Delicioso, refrescante. Gran y chino. Donde y cuando quieras. Gran y chino. Delicioso, refrescante. Apasiónate por lo que te gusta. Hasta que un día, no me lo dijo él, sino que me lo dijo el finado Malinoski. Me dijo, mira, me dice, alistá tus cosas, que mañana te vas a México. Hoy viene. Yo vengo de entrenar. Él vivía en el Ismán, en un hotel que está ahí por ese barrio de allá. Y me dice, mañana te vas a México, andale, está tu maleta. ¿Cómo? Le dije yo. ¿Quieres ir o no quieres ir? Yo era la estrella en Olimpio. O sea, yo hacía los goles. O sea, me sentía yo. Mi mejor momento era en ese tiempo. Y, pues te voy a ser sincero, no, no, no me agradó mucho, decía yo. A México, decía yo. Y como nos meten en la cabeza que los mexicanos no nos quieren, que los mexicanos no es esto, que no. No, me dices que mañana vas. Y después me aparece Gisleno Medina, que él nunca me había dicho nada a mí. Y me dice, cierto, listá la maleta, que mañana nos vamos. Ni a mi familia, te estoy hablando que era el mediodía. Y le hablo a mi papá y le digo, fíjese que me están diciendo que mañana tengo que irme a México. ¿Cómo, hombre? ¿Vas a México? Bueno, pues es una oportunidad, me dio. Pero yo estaba asustado, no te lo niego, yo estaba asustado. Y pero me dio mucha, o sea, mucho valor el hecho de que Dolmo iba también. Mira, Mauricio. Iba con el alero. ¿Cómo no va a ir alegre si va a Dolmo Flores? ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Imaginarte, te vuelvo a repetir, yo tuve mucha suerte en el fútbol. Si yo me hubiese ido solo a México, hubiese batallado más. Pero con Dolmo y como ese moreno no se le achicaba a nadie. Dolmo llegó a México y ya llegó y, ajá, ¿y cómo está aquí la cosa? Y que no sé qué. Dolmo decía, yo no, yo llegaba allá más tranquilo. Y Dolmo decía, incluso ellos, los mexicanos cuando nosotros llegamos decían, no, ese negro sí la va a hacer. El negro sí la va a hacer. El otro lo vemos que está... Está asustado. Está asustado. Oye, se te miraba el temor en el rostro. Sí, es que la verdad, yo no lo podía negar. No, el otro está asustado porque ellos después me lo contaban. En los periódicos, salían unos títulos grandes. Antes de que iniciara el torneo, ¿sabes qué decía? Aquí te traigo estas flores porque no encontré otras peores. Yo no sé eso. Me dice un amigo, mirá, me dice. Me enseñó el periódico en letras grandes. Antes de iniciar la liga, más presión. Yo la gente ya no está creyendo en nosotros, dije yo. Porque como somos hondureños y dijeron, no, esto es hondureño. Pero cuando inició la liga, los primeros tres juegos, tres goles. Cambió totalmente. Después decía en el periódico, Juan Flores, el goleador que Santos esperaba. Cambió todo eso, lo malo cambió. ¿Sabes? Los goles. ¿Los goles son amores, Juan? Sí, sí, sí. Y ahí empezó todo el romance con la gente. A mí la gente en ese lugar me agarraron. Te soy sincero, no, yo soy hondureño y quiero mi país. Pero cuando yo estoy ahí en ese lugar, o sea, la gente me trata de una manera muy especial. Yo digo, bueno, Dios tenía preparado eso para mí. Yo no quería venir realmente. Yo cuando llegué a esa ciudad a mí no me gustó. Primero porque era el infierno. Estás hablando de 42 grados de temperatura. El primer entrenamiento, Dolmo se fue a meter debajo de unas gradas y buscando la sombra. Porque, imagínate, 42 grados de temperatura. Para que Dolmo vaya a buscar la sombra costeño. Oíme, ya me imagino el calorcito. No, impresionante. Ayer, ayer, es desierto. Es desierto, pero fíjate, nos ganamos el cariño de la gente. A Dolmo también lo quieren de una manera. No, impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Granichino! ¡Cáfé bien helado! ¡Granichino! ¡Delicioso refrescante! ¡Granichino! ¡Dónde y cuando quieras! ¡Granichino! ¡Delicioso refrescante! ¡Apasiónate por lo que te gusta! Esta es la original cerveza Light. Elaborada por más de 40 años con la convicción de que una cerveza puede ser Light y tener gran sabor. Por eso, cuando los buenos momentos piden una cerveza Light con sabor verdadero, no hay otra mejor. Mantente auténtico. Miller Light. Ese es el gran gusto que te da. Ahora que yo soy entrenador, el gusto que me da es ver muchachos que yo los trabajé, verlos triunfar en primera división. Ese es el gusto que yo tengo. No es por dinero ni por nada, porque vos sabes que aquí no te pagan, no pagan en Honduras. Pero cuando yo veo un muchacho que con mis consejos y con mi experiencia de trabajar con jóvenes, lo hago. Que llegue a una selección, por ejemplo, ahí en la UPN, en los... donde estoy trabajando ahora, allí no tomaban en cuenta a nadie. Y por lo menos ahora ya tomaron en cuenta a Peña, estuvo en el proceso este. Fabián habló conmigo, porque Fabián es amigo mío. Me preguntó, dime, ¿qué jugador es este y este? Vos observalo. Vos sabrás si te gusta o no te gusta. Ya es decisión tuya. Yo nada más te doy... Entonces los muchachos que fueron a esos procesos de selección, ahora están agradecidos. Gracias, profe, porque por usted nos ayudó a darnos un empujoncito a que nos vieran. Y ese es el propósito. Ahora queremos que muchachos vayan a sus 20, a sus 17. Tres muchachos de la reserva estuvieron en sus 17, en el proceso este que no les fue bien. Por primera vez, tres muchachos de la UPN estuvieron ahí. Entonces el detalle es ese y el propósito es ese, que muchachos se vayan dando a conocer. Pero tenemos que organizarnos mejor en el fútbol en Honduras. Yo hablo con algunos maestros de ahí, de la UPN. Son gentes que tienen buenas ideas, pero falta el apoyo. O sea, cuando todos quieran jalar para un solo lado, yo creo que se van a hacer cosas muy bien. Bien planeadas, bien planificadas, yo creo que logras cosas importantes. Pero si la pregunta que vos me hiciste, yo te digo, mi gran gusto es trabajar con jóvenes, formarlos bien. Que sepan qué se van a encontrar más adelante en un equipo de fútbol. Que no les pase lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué acá, yo no sabía nada. A mí me decían, ¿de qué jugas, juego, tal posición? Pero no sabía nada. Y vos te vas a encontrar, muchachos, en ligas menores, que no te saben jugar tácticamente, no. Ahí es donde los entrenadores en ligas menores tienen que mejorar esa parte. Mejorar la parte técnica de los muchachos y la parte táctica, pues. Porque si un jugador dice, yo juego en una posición, tiene que saber correctamente cuáles son las funciones de su posición. No que a estas alturas vos... Yo trabajo con reserva. Yo ahí tengo muchachos de infantil y juvenil. Yo supongo que esos muchachos que vienen de esas categorías, ya vienen formados. Los pongo en la posición que ellos me dicen. Y cuando vos te los encontrás, no te saben jugar. Entonces tenés que regresar otra vez vos a trabajar en la parte táctica, que vos ya no deberías de trabajar en eso. O sea, en la cuestión técnica y todo eso. Entonces, ahí es donde hay un retroceso, creo yo, en el fútbol de Honduras. Pero si vos me preguntases, lo único que yo quiero son oportunidades. De trabajar, o sea, de poder enseñar lo que vos has aprendido. De trabajar, o sea, de poder enseñar lo que vos has aprendido. De trabajar, o sea, de poder enseñar lo que vos has aprendido. De trabajar, o sea, de poder enseñar lo que vos has aprendido. Continental, Tegucigalpa.